Lo primero es comunicarle a las personas en sus casas que el tema del transporte, del combustible, es una cosa estratégica para nuestro país. Es por eso que se nos ha instruido hacer todas las gestiones para mantener el suministro. Las familias en sus hogares pueden estar tranquilas porque el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, está trabajando para la normalización de esto. Me gustaría hacer un llamado a la comunidad, a mantener la calma, ya que en estos momentos nuestro TOC de combustibles líquidos es suficiente para abordar esta contingencia durante 15 días. Además, monitoreando junto a SEC para que se mantenga el normal abastecimiento para la región de Aysén. Esperamos que esto tenga una pronta solución, pero sin duda nuestro Gobierno tiene el deber de asegurar el libre tránsito y obviamente el suministro y abastecimiento para todo el país.